Nosotros conocí a ella, Mónica Yervide, a quien le damos la bienvenida. Mónica, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Es Yervide. ¿Yervide? Sí, es Yervide, gracias. Sí, la verdad que hemos movilizado todos con este eclipse que es de luna llena y bueno, marca como cambios, ¿no? Siempre los eclipses de luna llena traen movilizaciones, cambios, cosas inesperadas, el eje que se está moviendo es Leo Acuario. Bueno, conectarnos con... No me digas, no me digas, no me digas, yo soy de Acuario, no me digas. Me va a ir bien, soy el 14 de febrero. Bueno, tenés el sol a 23 grados. Estás en un tiempo más para adentro, como haciendo un balance, ¿no? de todo lo vivido durante el año, pero bueno, seguramente este eclipse te llevó a replantearte cosas, cosas internas, y bueno, el crecimiento está en poder ser con el otro, ¿no? El poder asociarte en distintos vínculos, parejas, sociedades, amistades íntimas, ¿no? El tema del corazón, salir de la ansiedad y poder anclar en el corazón, ¿sí? Qué bueno. Como que pega. Sí, sí, sí. Estoy sola, así que vamos a esperar que vengan. Bueno, vos decís lo que está dentro, está afuera. Así es. El laburo siempre es con uno. Más puedo yo pretender que el otro cambie si yo no cambio. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, se está moviendo mucho eso. Y bueno, ahora con el sol que entró en acuario, empieza una etapa diferente, ¿no? Donde lo nuevo es lo que aparece. Veníamos de Capricornio, que es lo estructurado, lo empresarial, lo viejo conocido, lo convencional. Y ahora el acuario empieza todo lo que sea libre pensamiento, nuevas ideas. La astrología tiene que ver con acuario, por ejemplo. Lo planetario, lo cósmico, lo que viene de avanzada, ¿no? Sí, lo humanista, lo ideológico, lo creativo. Lo transgresor, lo que va de avanzada, ¿no? O sea que es un buen tiempo para que nos conectemos con esa parte. Vos sabés que los eclipses caen en un área de tu carta natal, ¿no? La carta natal es tu trama energética. Y entonces, bueno, es interesante ver en nuestra carta natal qué áreas tocó ese eclipse, ¿no? El área Leo-Acuario, bueno, es lo que se va a expresar, ¿no? Los cambios, donde vos tengas que poner el amor, que sería el área de Leo, ¿eh? Y dónde dejar atrás la ansiedad, el área de Acuario. Acá nos pregunta Mónica, una canceriana, ¿cómo afecta, no? Al signo de cáncer, ¿qué nos podés decir? Sí, bueno, en general, esto podría haber caído en el área 2.8. Bueno, poner pasión en ganar dinero, en conectarte con tus necesidades más profundas, salir de la dependencia, y bueno, ya te digo, conectarte con tu parte adquisitiva. Buenísimo, bueno. Ah, es muy interesante. Mónica, ya que estamos, ¿no? Porque vos hablaste de Leo y es un signo de fuego junto a Aries y Sagitario. ¿Tiene algo que ver esta repercusión con Aries? Por ejemplo, yo soy de Aries. ¿Cómo nos repercuta también? Sí, bueno, conectarte con tu parte amorosa, tu parte asesiva, porque sería la casa 5, que tiene que ver con amor, hijos, creatividad, conectarte con eso. Buenísimo. Sí, por ahí, salir de la ansiedad con respecto al futuro para conectarte con tu parte creativa. Qué bueno, qué bueno. Y para este año, para el país, ¿qué es muy bien? Bueno, yo saqué mi último libro, mi noveno libro, Horóscopo 2019, un año para encontrarnos con la verdad. ¿Dónde lo compramos, Mónica? En todos los kioscos del país, y en algunas librerías, es de Editorial Perfil, así que, bueno, Mónica de Geravides, y ahí al final del libro, además de las predicciones, signo por signo, al final hay un capítulo que siempre escribo para la Argentina. Y ahí hablo, ¿no?, de la Argentina. lo que te puedo así decir en general es que, obviamente, bueno, van a seguir habiendo estas situaciones por ahí de ver la realidad, de enfrentamientos, etcétera, pero yo lo que vengo diciendo en los últimos libros es que no es ya, pero lentamente se va a ir transformando algo muy viejo, y digo que un viejo partido va a desaparecer. No ya, pero vamos en proceso a eso. Mientras tanto, esa tensión, porque obviamente lo viejo va a querer seguir existiendo, y entonces, bueno, va a seguir habiendo luchas, y enfrentamientos, etcétera, no es que se va a soltar ya. Sí, claro, claro. Pero la tendencia, y al final yo veo que sí, que esto va a ocurrir, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir. Bueno, vamos a comprar tu libro, entonces. Mónica, ya vamos a comprar tu libro. Y si se quieren comunicar con vos, ¿dónde te buscan? Bueno, pueden ingresar a mi página, www.monicaeyelavide.com.ar de Yeravide se escribe E-Y-E-H-E-R-A de larga I-D-E. También estoy en Instagram, arroba Moni Eyeravide. Estoy en Twitter. Tengo la fanpage de Facebook, y también tengo mi canal de YouTube, Mónica Eyeravide, donde pueden suscribirse, y ahí tienen los pronósticos semanales para todos los signos. Mónica, por mi parte, la última. Te consulto, porque acá hay un acuariano que lo acabo de chequear. Sí, Macri es acuariano, así que, bueno, todo lo que dijiste, digamos, estos dos signos, Leo-Acuario, Macri está en un momento especial también. Claro. Bueno, porque justamente hay que dejar atrás la ansiedad, conectarse con el otro, poder conectarse con el corazón, bajar de tanta mente para conectarse con lo afectivo, y a nivel laboral, trabajar mucho desde la intuición. Salir de los encierros, de los miedos, y de viejas estructuras, y conectarse con el trabajo, pero desde la sensibilidad y la emoción. Eso está bueno, porque la sensibilidad es algo que al gobierno se le señala mucho también. Sí, 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 claro, bueno, se está viviendo un proceso, ¿no?, muy fuerte de cambio, pero bueno, hay que dejar de atrás viejas estructuras. Cristina Piscis, 19 de febrero también, Piscis, no hablamos nada de Piscis, pero ponemos tranquilo, ¿no? No voy a mezclar, o sea, una cosa es Cristina Kirchner, y otra cosa es Piscis a nivel general. Claro. No, mago. Porque dice que está la carta natal de ella, y su relación familiar, y después está en general los cristianos. Cómo les va a ir, sí. Claro, claro, no vamos a, porque, viste, son, para eso está la carta natal, la región familiar, que se lo tuvo personalizado. Sí, ella es del 19 de febrero. Claro, sí, 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 es de Piscis. Para Piscis, en general, lo que puedo decir es que esto cae en la casa 6, el eclipse y 12. Sería, como decir, poner mucha pasión al trabajo, al trabajo, a las obligaciones, a todo eso, está buenísimo, y salir de los encierros. Ah, igual que, bueno. Parecido. Parecido. Porque yo lo hablé por el nodo norte. Ah. La cosa es el nodo norte, el nodo norte, por ejemplo, para Piscis, cae en la casa 5. Todo lo que sea creatividad es lo que tiene que hacer Piscis, ¿eh? conectarse con lo creativo, con lo artístico, ¿eh? siempre, y está en el turno encima el planeta de la sensibilidad, transitando por Piscis. Siempre digo, si sos ingeniero mecánico y sos de Piscis, urgente ponerte a bailar, hacer meditación, actuar, porque, claro, vas en contra de tu energía. Mirá. Entonces, son grandes, son grandes artistas los Piscianos. Lo expresan o no, pero bueno, y ahora más que nunca tienen que conectarse con ese talento creativo, ¿eh? Cineastas, cantantes, escritores, pintores, o sea, esa parte hay que sacarla afuera como nunca. Buenísimo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por estos minutos. Y vamos a comprar tu libro, ya mismo. Dale, como no, mucha luz para todos. Gracias. Ahí estamos, con Mónica Iravide, que nos estuvo dando un panorama bastante, digamos, cercano a lo que puede pasar en líneas generales, ¿no?